Naranjas, dulces las hierbas, naranjas el naranjero. Las buenas, dulces, jugosas naranjas de mi tierra son bonitas y sabrosas naranjitas chilenas. Casito de naranja dulce, juguito de pulpa tierna. Las caritas coloradas para tu cara, morena, naranjas caseros, naranjitas yo llevo. Naranjas, maura, naranjas el naranjero. ¡Gracias! ¡Gracias! La fruta cuando madura, buena es para saborearla. Pero si esta verde sangría, como tu amor ingrato, el naranjo da los azares, los azares naranjas. Y esa brujita te da juguito pa' la esperanza. Naranjas caseros, naranjitas yo llevo. Naranjas, maura, naranjas el naranjero. ¡Gracias! 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 Y esa brujita te da juguete. ¡Bravo!